En el segundo semestre 2021, cada docente que tenga la oportunidad de ofrecer nuevamente un curso podrá reutilizar su aula virtual. Este proceso permite mantener los recursos o actividades configuradas del ciclo anterior, así como facilitar la actualización y la mejora del diseño del entorno. Desde el 2017, la reutilización es una práctica que muchos docentes realizan, dando la oportunidad de invertir el tiempo en innovar sus propuestas didácticas. Uno de ellos es el profesor Javier Johan Insolid, de la Escuela de Ciencias Políticas. Tenemos un solo entorno para los tres grupos del curso y reutilizamos el entorno desde agosto del 2018. Esto nos ha facilitado mucho la planificación del curso, porque al tener un solo entorno tenemos la estructura ya montada y solo tenemos que editar, ya sean las asignaciones evaluativas o algún otro material que en ese momento deseemos añadir. Esto nos permite entonces, en vez de dedicarle tiempo a la habilitación y creación de entornos nuevos, simplemente a editarlo y con eso dedicarle más tiempo al contenido de fondo del curso. Pero es muy importante, antes de que el estudiantado entre al entorno virtual, saber que las cosas que no deseamos que estén visibles, que no estén visibles. Muchas veces pasa que se nos olvida y es muy importante mantener como ese orden para que el estudiantado sepa que precisamente tenemos esa planificación necesaria. Si usted desea reutilizar su entorno, primero descargue a su computadora las calificaciones, el archivo de respuestas de los exámenes, las actividades de entrega y la copia de seguridad. Luego de hacer los respaldos del curso, cambie la información general al inicio del entorno y suba el programa del curso actualizado al nuevo semestre. Por último, habilite el entorno al menos una semana antes del 16 de agosto, actualizando en el formulario el grupo y ciclo lectivo según la guía de horarios. Con este proceso se eliminarán los estudiantes de ciclos pasados y sus interacciones. Para más orientaciones, manuales y videos, visite la página metix.ucr.ac.cr.